Y los ganaderos del departamento de Arauca se tomaron el ingreso de las instalaciones del ICA Arauca por la falta de personal para expedir las guías. El ICA tendrá que darle la solución en los próximos días. Los ganaderos del departamento de Arauca no aguantaron más la negligencia del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca y llegaron a protestar en las instalaciones en el municipio capital. Cuando uno va a vender un animal tiene que uno guiarlo. Entonces aquí la primera problemática sería que hay muy poquitos personal los que elaboran las guías. Por ejemplo hay tres y a veces se ocupa uno, quedan dos. Para 50, 30, 40 personas que llegan en el día eso no da abasto. Entonces nosotros vivimos en zona rural. Yo vengo de Todos los Santos, me toca desplazarme a Arauca una hora. Y qué pasa, muchas veces llego acá, no hay fichos. O por ejemplo hoy tengo el número 19, el ficho 19. Y hasta ahorita van, a la hora que es y hasta ahorita van en el ficho número 3. Y si no me atienden hoy entonces pierdo el día y pierdo de hacer la guía. Ya esos animales me lo pagaron, yo tengo que hacer esa guía. Y yo para estar gastando plata de un lado u otro, cómo hago yo. O sea, esa es la problemática que tenemos acá. Para los ganaderos del departamento de Arauca la falta de personal en el ICA, en las diferentes sedes, les está generando muchas pérdidas. Para uno venir aquí a Arauca tiene que uno comer, si no tiene familia tiene que uno pagar hospedaje. Y para uno venir a perder el tiempo, de verdad que eso es muy desagradable para nosotros los ganaderos. Porque es que nosotros cumplimos, ¿en qué sentido? Cumplimos con las vacunas. Nosotros tenemos todo al día, el registro sanitario está al día. Para que a nosotros en el momento que tengamos que hacer una guía, se nos dificulte tanto. Y sea tan humillante tener que uno gastar tiempo, perder tiempo, aguantar hambre, aguantarse, mojarse uno, asolearse. Para de pronto irse de nuevo a una vez para la finca uno con las manos vacías. Los ganaderos realizaron la protesta en las instalaciones del ICA en el municipio de Arauca, que es la principal. No, pues ahorita estamos aquí, estamos reunidos, tenemos una protesta para que se nos escuchen. Y para que el gobernador también haga presencia y nos ayude, nos ayude a solucionar esos problemas. Porque si aquí metieran personal suficiente para que lo atendieran a uno. Mire, le cuento que uno vendría de la finca, no importa que uno tenga que esperar, pero lo menos que lo atiendan. Y que sea algo que, pero es muy hijo de madre uno durar casi 3, 4 horas sentado, uno parado, para que lo atiendan. No, mejor dicho, a veces uno pasa todo el día y no hace nada. Al finalizar la mañana, algunos funcionarios del ICA se reunieron con los delegados de los ganaderos para buscarle una pronta solución a esta problemática.